La sal moroso de la gente en el carro de la gente Y cuando eres atrasada Cuando hay que irte más pistola arriba Ya tienes en el carro de la gente ¿Vamos a tomar un tiro de agua? No, y que ya está el lado Mami, ya hace falta refugio No, no vamos a... Es muy peligroso ¿Estamos vamos a poner? No, el cuento va a seguir por la base Estamos vamos a poner la gente Están en el centro de la gente ¿El colombiano? Espera, bravo... ...que hay un fluido... Vamos a ver el de 105 Te vas a guiar o te quieres? Te vas a guiar... Te vas a guiar... ¡Diente de pepón! A ver, que no le caben a caer... ...que 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 no le caben a caer... ¿Te lo pongo así? ¿Cómo me llevé tan frío? Todo el hielo. Cuando vas a buscar el hielo, me vas jugando, güey. Me siento una ligera preguntita. Eso es un saco de fuera. ¿Tú quieres ser papá franqueca? No, no. Estoy conmigo un tiempo de ir a la mano sin Cuba. ¿Se conocen de Guaja? No, pero no me vas a subir. Yo he jugado con Franco, con Fito. Con Franco? Franco nunca fue a confito. ¿Qué jugaste? ¿Es verdad que sí? ¿Es verdad que sí? Está bien, está bien. La azuera mía era la que dice que había pinchado por abajo. Tremendo saquetazo. ¿Tú sabes qué es la azuera de Francois? Sí, claro, es la cajera de Cofito. La cajera de Cofito. No, 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 no. He trabajado abriendo ahí. Ya la conozco. ¿Tú vas a ver a Francois? No. No. Tremendo. Más información. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. ¿Y eso es ese tío? Te veo... me voy a abrir un poco rápido ¿Sacaste tu saqueta? No, pero es la... ¡Oh! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Jajaja! ¿Y qué es lo que hizo? ¿Ale anillo de pepito? Me cago, güey ¿Todo lo que pasa a pepito? Claro chico, con pares aquí o cuando vieron que son aquí prácticamente que nos va a estar arreglado el carrito ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pembeí Slaus ¿No es caro de la quiesa? El Corteo Pepe Peque Pomo ¿Qué pasa? Alejandro lo conoce ¿Tú sabes quién es amigo? Alejandro Alejandro Tú sabes quién es amigo Palo de Frenteo ¿De quien? De Pocodíson, de Pepe Oye un barichoso de la pilaño ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es loco esto, esto es todo muy loco esto. ¡Mira que ño! ¡Me la abitre ahí, Chibi! Chibi, 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 no hay árbitro. No, es mejor que juegan así. No, no hay árbitro. No, no hay árbitro. No, no hay árbitro. No, no hay árbitro. Chibi, ven acá. Chibi, ven acá. Chibi, chibi. Chibi, las fritas. ¡Aza! ¡Ejo! ¡Azú! Hoy está imposible. Once, cuatro, ¿no? Once, cinco. No te gustaba, ¿eh? No, pero ya no hay... No, pero ya no hay... Buenas, viejo. Ya no hay... No hay... No hay... No, no, eso es frío. No, 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 yo no fumo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.